Vas a saber que soy yo, es pelirroja y está que arde Ay, que rico Oye, vaya a estar que arde ¡Allá! ¡Fueras! ¡Cállate, satanás! ¡No! Pero, weón, no, 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 nada Weón, acabamos de partir Ok, vamos a salir y tal y vamos a cambiarlo a modo fácil Pues lo digo porque la de la cordura Era... ¡Oh, no, 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 no!